El bicampeón del mundo de marcha, Álvaro Martín, recibe el premio Picota del Jerte 2024. El atleta prepara ya los Juegos Olímpicos de París 2024 cuando restan menos de 100 días para su comienzo. El atleta extremeño Álvaro Martín ha sido galardonado con el premio a la excelencia Picota del Jerte 2024 como reconocimiento a sus logros deportivos. El premio se lo ha entregado la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de Extremadura durante el Salón Gourmet de Madrid. Cuando me lo ofrecieron para aceptarlo, yo digo, el único requerimiento es que pueda cuadrar por fecha porque debido a la competencia estamos mucho tiempo fuera y el poder cuadrar fecha y poder estar aquí para mí es un orgullo. La cereza del Jerte es fundamental no solo para la comarca, no solo para el norte de la provincia de Cáceres, la cereza del Jerte es conocida a nivel nacional y a nivel internacional y es una gran embajadora de Extremadura y de todo lo que es nuestro sector agroalimentario. Martín es doble campeón del mundo en 2023 y bicampeón de Europa en 2018 y 2022. Un palmarés al que se suma la medalla de bronce conseguida, junto a su compañera Laura García Caro en el Mundial de Marcha por Equipos en Turquía y que la asegura España una plaza en los Juegos Olímpicos de París 2024. Estamos muy contentos porque conseguimos el objetivo prioritario, que era clasificar dos equipos para los Juegos Olímpicos. Esperábamos eso e incluso renunciábamos a lo mejor a luchar por estar en el podio para clasificar a los dos equipos, así que al final hemos conseguido clasificar a los dos equipos y además mi equipo ha conseguido estar en el podio, así que mejor imposible. El presidente de la denominación de origen cereza del Jerte, José Antonio Tierno, asemeja la figura de Martín con la del producto extremeño, tanto por su origen como por la labor y esfuerzo dedicados para llegar a lo más alto. Todo el esfuerzo que realiza y el trabajo que realiza en un deporte visibiliza al final el deporte que es minoritario, como es la marcha pero que requiere de un gran esfuerzo, ahí lo podríamos asimilar a la cereza picota. Y luego evidente también por su origen, un origen en Extremadura, que al igual que la cereza del Jerte le da un valor en ser de la tierra. Así el premio Picota celebra su decimocuarta edición haciendo gala de la calidad de un producto con siglos de historia y de los profesionales que reciben su galardón, un galardón con sabor a Extremadura.